Bienvenidos a este Patreon con María Alejandra Requena, periodista de CNN, mamá de dos adolescentes y venimos en un episodio súper súper emotivo, súper especial en donde estamos tratando la pérdida de uno de los padres, el fallecimiento de uno de los padres y cómo manejar esta situación con los hijos. En este caso muy especial, dos adolescentes y nos acompaña Daniela Hidalgo, coach, tanatóloga, especialista en programación neurolingüística, speaker y terapeuta de duelos. Bienvenida, Daniela. Gracias, gracias por invitarme. Un gusto. Daniela, bueno, aquí vamos a hacer como consulta contigo. Adelante. Pero yo quiero arrancar sobre todo dándole directrices, dándole una estrategia o dándole las primeras señales en la cual los padres tienen que identificar para saber que tienen que tomar acción cuando sucede esto. Comentábamos en el episodio que para uno como padre tiene que ser terrible porque estás pasando primero por el dolor de tu propio duelo porque es la pérdida de tu pareja, tu pérdida sentimental. Aparte de eso, María le contaba todos los problemas legales que se te vienen encima y todos los trámites de papeles. Y aparte de eso, tienes que lidiar también con la dinámica y la situación en casa en donde tus hijos perdieron a una de las dos personas más importantes de su vida. Sí, fíjate que hay una especie de doble duelo o triple en este caso porque además hay dos hijos. En el caso de la figura de María Lea, en su rol de esposa está perdiendo a su pareja, pero además se vive el duelo a través de los hijos. Generalmente, yo no soy mamá, pero es como usted es mamá, el sello de, o papá, el sello de protector. Entonces tenemos esta sensación de que necesitamos siempre proteger, que el trabajo del padre o madre es la protección a los hijos. Y eventualmente, en situaciones como estas, nos damos cuenta de que no podemos protegerlos, de que están ahí desnudos ante la vulnerabilidad de una pérdida. Y muchas veces se vive con desasosiego, con angustia, con estoy siendo incapaz de cumplir el rol para el que pareciera que fui creada. Por supuesto que todo esto está más bien en nuestra estructura de creencias que en la realidad, porque no hay manera de poder evitarle eventualmente situaciones que son incómodas, complicadas, dolorosas a nadie. Y además, hay un punto importante que creo que es importante atender, y es que una cosa es proteger y otra cosa es sobreproteger. En la sobreprotección hay una forma de agresión. Si yo te quiero tanto y te abrazo porque quiero que nada te pase y quiero evitar que te vulneren, lo que estoy haciendo es apretarte tanto tus brazos que tú no puedes extenderlos y no puedes tú mismo hacerte el camino. Entonces, ahí hay un montón de dificultades en la situación que vivió Mariale, y qué debemos entender. Lo primero es esto, que va a haber un punto en el que no vamos a poder proteger y no pasa nada, porque sí, vamos a hacer... Eso que dices en este momento, y creo que estoy viendo tres escenarios en donde el padre que queda, el representante que queda puede tomar. Uno es el de la sobreprotección, otro obviamente es el de la protección, y otro es el del abandono. O una mezcla de muchas cosas, porque es difícil asumir una única postura y mantenerla a lo largo de un proceso de duelo, porque en el duelo nosotros también estamos fluctuando en una serie de emociones, y de pronto un día yo no tengo el ánimo, el guáramo para salir a proteger a nadie, a mí que me protejan hoy, pero quizá mañana juego el rol de la sobreprotección, y quizá al día siguiente estoy un poco más ecuánime y equilibrada. Es muy relativo, porque el duelo es un proceso absolutamente diferente y único para cada persona que lo vive. Se llamaba daña rusa de emociones, así le llamaba, porque de verdad así se sentía. Es que iba como en bajada y no hallabas cómo hacer, no sabías y sabías que ibas al fondo, pero en algún momento, uff, volvías otra vez. Entonces es difícil, pero eso es lo que tú dices. Es muy duro. Sí, y justamente ahí es donde está una de las complejidades, lo fluctuante que puede ser. Ahora, ¿qué cosas son importantes como bases? Lo primero, entender todo lo que acabamos de decir, y por ende, de alguna manera, abrazarnos a nosotros mismos y entender que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar eventualmente, pero al menos procuraremos equivocarnos desde el amor, que es mucho mejor que con intención ir a hacer algo que sé que está afectando de una manera no positiva, en este caso a los hijos. Ahora, cosas que son importantes, sobre todo en adolescentes y en niños en general, todas las emociones son válidas en un proceso de duelo, porque ellos, tal cual como decías ahora, perdieron una figura importante, que generalmente es el centro, es como el eje, y es como, oh, me empiezo a tambalear, ¿qué es esto? Entonces todas mis emociones como adolescente o niño son válidas, pero no todas las actitudes. Entonces, aquí es importante que voy a poner límites amorosos, siempre desde el amor, y es importante además fomentar el hecho de, yo no te amo por bueno, yo no te amo por obediente, yo te amo por lo que eres, pero aún así tienes límites. ¿Qué es un límite amoroso, Daniela? ¿Qué es un límite amoroso? Para poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, cosas que además suelen pasar, sobre todo en la adolescencia, comienzan a haber episodios quizás de rebeldía o de agresividad. Esto acá no está permitido. Te pongo un ejemplo, aquí en esta casa no se dicen groserías, estoy inventándome un límite. Tú puedes tener la emoción que quieras, pero eso no significa que vas a transgredir esta regla que está acá. Entonces, pongo límites desde el amor. Nunca voy a decir, es que eres malo, no asociamos esto a juicios, no demos calificativos, no digamos, tú eres un grosero. Es diferente decirte que eres una grosera, a decir, está siendo grosera conmigo. No es lo mismo ponerte el traje de grosera que el rol en un momento o la acción de. Por otro lado, otro límite que puedes también tener este matiz de amor es hacerte parte de la decisión que se toma. Está pasando esto en casa, no sé, estás teniendo episodios de agresividad. ¿De qué manera puedo yo ayudarte y a qué te comprometes conmigo? Bueno, yo me voy a comprometer a nunca más alzar la voz y jamás volver a decirte una grosería. Va, entonces tú te estás haciendo de alguna manera responsable de tu decisión y si fallas, vas a sentir exactamente eso, que fallaste. No que me fallaste a mí, que fallaste al compromiso que estamos teniendo. Aquí también hay otro punto que me parece importante y es que generalmente las cosas que hacen no son personales. Yo no hago esto, yo no soy grosero, yo no grito para herirte mamá, por ejemplo, sino porque yo mismo no sé ni quién soy, porque no me hallo. Entonces ahí muchas veces va a ser necesario la ayuda de un experto para ahondar en lo que está debajo del materito, lo que no se ve, porque las acciones corresponden a una emoción y esa emoción a su vez está arraigada a algo que está todavía más profundo. Este tipo de cosas, ahora no sé quién soy, me siento culpable o me siento con rabia, pero no sé cómo expresar por qué rabia, hacia quién. Entonces la ayuda de un terapeuta desennuda, está bien dicho, pero es como que rompe el nudo de estas cosas que pueden estar pasando. Y esa es una acción bien asertiva. Háblanos de los pasos del duelo y del tiempo. Yo sé que cada persona es diferente, yo sé los pasos del duelo, pero dime un número, dime, mira, cuando tú vas a terapia, a los dos años, a los tres años, María Ale, ¿cuál es el tiempo que tú dices que eso cambia? No, sí hay. Cambia para cada persona. No es cierto, eso no es cierto. Y yo quisiera, yo quisiera que me hablan de eso. Cuando llega el momento que el proceso te permite a tomar acciones diferentes en tu vida y reinventar, enamorarte a tu vida, porque sí ha pasado. Entonces sí hay un número. Lo que te quiero decir es que no es un tiempo específico para cada persona, María, es distinto para cada uno. Pero yo quiero un número. Yo no quiero escuchar, yo no quiero escuchar nada. Yo quiero escuchar cuál es tu tiempo, yo quiero escuchar cuál es tu experiencia, porque yo sé que es diferente para cada uno. Y yo conozco a alguien, a alguien de una vecina que se ha tardado 40 años y no ha pasado. Entonces dime una idea con ayuda terapéutica ¿cuándo se hace posible que la mente toma acciones diferentes, ya que la ola de la emoción empezó a nivelarse y el overmind está creando una estabilidad emocional que permite mirar hacia el futuro? Te voy a decepcionar porque quieres un tiempo y te voy a tener que decir que depende. Pero espérame, porque te voy a decir por qué. Depende de. Depende de un montón de cosas, pero ojo que acá me diste unos elementos que son importantes. ¿Cuánto tiempo estabilizo? ¿En cuánto tiempo me estabilizo si estoy asistiendo a terapia? Aquí ya me estás dando elementos importantes que son distintos a cuánto dura un duelo. Pues eso va a depender de cada caso. Con ayuda terapéutica y con herramientas, etcétera, además que hayas conseguido el terapeuta correcto, etcétera. También te tengo que decir que depende, porque depende de cuáles son las circunstancias atenuantes dentro del proceso de duelo. Nunca será lo mismo trabajar el fallecimiento de un padre al que vi, del cual me despedí y con el cual estuve en una relación súper cercana a un padre del cual me separé hace un montón de tiempo, del cual no hablo y con que él no me comunico. Porque hay elementos diferentes. ¿Qué sí te puedo decir que hay señales en las que yo puedo pensar? De hecho, es cuando les digo, ya, estás de alta, puedes ir y volar solo. Generalmente es, uno, cuando ven con claridad los escenarios, porque la estabilidad emocional es un mito. Yo hoy me puedo sentir, wow, qué maravilla, estoy sintiendo que veo la luz. Y al día siguiente digo, esto es un día desgarrador, no sé qué hacer con esta emoción. Entonces, como voy a ir fluctuando, ¿qué sí es una señal importante? Que sé manejar mi día de oscuridad. Que sé que no me va a pasar nada más allá de vivir la tristeza, la rabia, la culpa, lo que fuere. Ya tengo herramientas para gestionarla y trascenderla. Ahí ya no necesitas mi ayuda, porque ya sabes, ya tienes herramientas para transitarlo tú solo. Ahora, también es importante, otra vez como te decía, el tema de los atenuantes o los elementos adicionales que forman parte del proceso. Pero, de nuevo, es muy fluctuante. Y lo que sí creo yo que es importante, que cuando hablamos del final del proceso de duelo, ya hemos logrado integrar a la persona que perdimos. Pareciera a veces que pensamos que el duelo es, bueno, acepto lo que me pasó y por ahí ya estoy como medio estable y ya no, pareciera que no estoy tan afectado. No es tan así. Muchas veces el duelo, efectivamente nos sentimos que ya lo terminamos, porque sí es cierto que es un duelo que tiene un fin, al menos si así lo decido. Y es cuando abrazo a esa persona que ya no está en mi vida de forma física y lo integro desde otra forma. Cuando aprendo a relacionarme con esa persona desde otro lugar. Ya no te tengo de forma física, no pasa nada. Yo hago tortas en mi casa. Y cuando la casa se impregna vainilla de la torta que estoy haciendo en el horno, es como revivir a mi mamá y decir, aquí te estoy, te estoy abrazando. Y ha pasado 10 años desde su partida física. Entonces ahí ya yo sé que estoy, ya liberé y sané mi proceso de duelo. Ya no estoy en duelo. Te decepcioné. No, me hiciste muchas dudas porque siempre la gente dice que no se sabe, pero sí se sabe y es importante hablar de esa parte de gestionar. Y también me gustó lo que integrar a la persona otra vez. O sea, hay como una integración de la imagen y eso como que hay claridad. Además también hay para tu hijo la claridad de también salir de él. No sabemos dónde está, sino como que ese proceso de decir, ya va, pero aquí hay información y hay, vamos a ver dónde está, en qué proceso de estar. Porque también puede ser que en ese momento hace falta no saber o a lo mejor él gestiona de una forma que no sabemos. Sí, distinto, evidentemente. Pero ¿sabes qué? Comentaste algo, Daniela, que me llamó la atención. La terapeuta o el terapeuta correcto. Porque yo creo que eso es súper importante. ¿Cómo te sientas con tu terapeuta? Muchas personas no lo hacen porque creen que los van a juzgar. Entonces no se abren completamente a contar lo que realmente están sintiendo. Y vuelvo a mi tema preferido, que es lo que el ginecólogo no sabe nada. Es que también, no, ese tema no tiene nada relacionado, pero es mi tema no me ha preferido. Binecólogos no saben de IVF. Es que uno no tiene derecho a decir el terapeuta no me sirve. Porque el terapeuta, que por fin fue el terapeuta, terapeuta, primer terapeuta, uno es como que Dios. Uy, terapeuta, él debe saber. Pero a mí no me pasó. Y vamos a hacer un programa. A mí no me pasó. Vamos a hacer, claro, porque ustedes vivieron, o sea, cada uno está en su proceso. Claro. Vamos a hacer un programa explicando que es terapia. Pero por ejemplo, cuando a mí la gente me pregunta, porque yo soy muy pro terapia y yo siempre mando a todo el mundo a terapia para todo. Yo le digo, lo primero que tú tienes que hacer después de conversar con esa persona es cuando sales de ahí preguntarte si a ti esa persona te dio feeling en un futuro de irte a tomar un café con ella para echarle un chisme de algo. Si tú tienes esa sensación, aunque sabes que es primera vez que ves a una persona y no sabes si es buena o es mala, lo que sea, tú sabes. Si tú dices, yo con María le podría irme a tomar un café. Sí. Voy a retomar eso y decir, eso no es así. No, pero sí es. Eso no es así. Eso no es así. La vez que tú sales de terapeuta, tú dices, wow, qué maravilla, qué maravilla esa sesión. Qué inteligente, qué cool mi terapeuta. No, no necesariamente. No, eso es ustedes. No, yo sí. Ah, por eso, pero te fue maravillosamente bien. La primera vez que vi mi terapeuta actual, yo dije, no, está bien conmigo, no va. No me cae bien, no me gusta, no la quiero. Y después yo fui otra vez. Pero ya tenés 20 años haciendo terapeuta. La primera vez al terapeuta, uno está empezando. ¿Por dónde empiezo? Qué fastidio hablar con esta señora. Todo eso en la cabeza. Será ustedes, será ustedes. Yo no tengo nada que contar de esa persona. Yo tengo una hoja de puntos de que voy a hablar en terapia. Tienes años haciendo terapeuta. Mira, volvamos al tema, que es el tema del duelo y de los hijos y de empezar a entender a los hijos. Porque los hijos son muy diferentes y viven el duelo de manera muy diferente. ¿Cuáles son las cosas más preocupantes de repente para un padre, mientras está viendo a sus hijos, para que ese duelo no les vaya a afectar su vida, su vida emocional, que se metan en droga, que se vuelvan niños rebeldes y locos, que dejen la escolaridad y toda la cantidad de cosas que pasan? Voy a decepcionar otra vez probablemente, pero es que todo va a depender. Todo depende. Porque algo que decías ahora, cada persona tiene una vivencia distinta y probablemente los hijos de Mariale perdieron a una persona distinta a cada uno. Porque sí, la figura es la misma, pero seguramente él se relacionaba distinto con el hijo varón que con la hija, la nena de la relación. No porque uno los quiera más o menos, sino porque nos relacionamos distintos, tenemos personalidades distintas. No es lo mismo lo que hablo con el chamo al que llevo al fútbol, que lo que hago con la nena a la que llevo a comprarse una blusa en el mall. O sea, tenemos formas de acercamiento distinto y por ende, cuando se pierde esta figura, pierdo una figura distinta, pierdo una persona diferente. Ahora, otra vez, en líneas generales, que sí es importante mantener ciertas reglas amorosas, otra vez. Luego, si veo alguna desvariación que no estoy logrando controlar, necesito ayuda probablemente. Porque lo que yo le voy a decir como padre o madre que sobrevive a un duelo, generalmente los va a ahuyentar. Entonces, tenemos que saber que el adolescente además vive las cosas como compasionalidad. Si me enamoro, es el amor de mi vida. Si me dejan, entonces este es el desamor. Y somos como unos Romeos y Julietas andantes. Si yo voy como padre o madre que sobrevive al duelo, a correr detrás de ellos, a intentar invadir su espacio, imagínense que estoy con una ardilla a la que le empiezo a corretear. Se va a ir al árbol y me va a ver desde arriba como hoy estoy a salvo, ya no estoy a tu alcance. Entonces, para poder saber, necesitamos estar como observadores silentes. Aquí estoy, con mis brazos listos para sujetarte cuando lo necesites, pero te doy tu espacio. No invado tu privacidad. Y intento tender puentes de comunicación asertiva donde tú seas capaz de decirme qué sientes y yo también pueda decirte lo que siento al respecto. Si alguna, por ejemplo, si nunca hemos tenido comunicación asertiva en casa, es momento de buscar ayuda. Si estoy viendo que cada vez llegamos a un acuerdo y tú simplemente el día siguiente lo rompes y ni siquiera me das explicaciones de qué está pasando, busquen ayuda. Y la ayuda puede venir de diferentes lugares, no necesariamente es el terapeuta, aunque yo también soy proterapeuta, por algo me dedico a esto, pero puede ser incluso eso, sentarnos a conversar, puede ser un psicólogo. Hay un montón de opciones. Están los tanatólogos, pero están los psicólogos conductuales, están los coaches, hay un montón de ramificaciones hoy por hoy que podrían servirme. Daniela, especialmente... Perdón que te interrumpa, ¿y cómo hacer cuando no quieren ir a terapia o no quieren hacer ayuda? Porque eso pasa. Sí, en ese caso busca ayuda tú. Ojo, siempre busca ayuda tú, porque también es importante que tú tengas herramientas para lidiar con esas decisiones y hay cierto punto en el que es necesario respetar sus decisiones. Es difícil que todo esto en medio del dolor, no difícil, porque claro que puede pasar que hayan, pues sí, como que se descarrilan y esto de alguna manera nos sentimos impotentes, pero generalmente cuando hablamos, cuando tocamos el tema sensible, logramos hacer que accedan a algún tipo de ayuda. Otra vez, de pronto no es el terapeuta convencional, de pronto es buscar un coach que tenga algún otro enfoque, de pronto buscar a alguien que tenga relación con la motivación y poder comenzar a darle herramientas. Por otro lado, muchas veces enseñamos con el ejemplo, y si yo estoy aquí, no quiero hacer terapia, pero estoy viendo cómo mi mamá sí va y regresa con herramientas y tiene enfoques distintos y habla de cosas diferentes, capaz hasta me animo, porque digo, bueno, déjame probar. Quizás no con esta persona, pero quizás con alguien más. Como adolescente también te puede pasar, como a mí me pasó, que por ejemplo en el caso de Miranda me decía, mamá, yo no soy tú. Yo no tengo por qué manejar esto de la misma manera que lo manejaste tú. Entonces es complicado porque sabemos que en condiciones normales los adolescentes pueden tener ese tipo de reacciones, y cuando es con la pérdida de un familiar, de un ser querido, pues peor todavía, es más complicado ese tema cuando te dicen, tú lo puedes estar haciendo bien en teoría con el ejemplo, pero a veces no quieren eso porque se sienten, son sus propias personas, evidentemente, y creen que tú no entiendes lo que ellos están pasando. Pero es que genuinamente no entiendes lo que están pasando, porque tu duelo no es el de ellos y el de ellos no es el tuyo. Entonces el respeto de la individualidad aquí es importante. Y en esos límites amorosos también nosotros debemos limitarnos como padres. Y si tú definitivamente decides ahora que no quieres ayuda, ok, pero yo voy a estar acá, atenta a lo que está pasando. No es lo mismo que me diga alguien que está en un mood de rebeldía total y absoluto y que comienza a hacer cosas que son absolutamente discordantes con lo que él era, y que me diga que no quiere ayuda. Ah, bueno, aquí vamos a tener que negociar. O sea, quieres ayuda, negociar qué quieres a cambio. Aquí va a tener que haber un juego de negociación. Yo voy a ceder en esto y tú vas a ceder en esto. Prueba una sola vez. Hay formas también de negociar, tipo, bueno, ve una sola vez. No te cases con el terapeuta por tres años. Ve a la primera y me cuentas qué tal. Y él mismo probablemente va a buscar sus propias herramientas. También acá es importante, dependiendo de la edad, el dar espacios. Muchas veces vamos a terapia cuando efectivamente estamos listos para ir y no cuando nos obligan a ir. Si de pronto se me sienta acá un adolescente y me dice, bueno, estoy aquí porque eso me pasó una vez. Porque es que mis hermanos quieren que yo vaya a terapia. Pero yo no quiero. Yo no necesito estar aquí contigo. Entonces, claro, aquí lidiar con eso es mucho más complicado. ¿Qué fue lo que yo hice ahí? Perfecto. Pero vas a tener tú mi número. Y el día que tú te sientas mal, el día que tú no sepas qué hacer con tu estructura emocional, tú me vas a llamar. ¿Hacemos ese pacto? Sí, no. Y pues funcionó. Me llamó al tiempo y me dijo, hablemos porque me está pasando esto. Entonces, aquí de nuevo es importante un poco respetar el espacio, jugar al equilibrio y entender cada caso a la vez. Porque cada caso tiene una connotación diferente. Y elementos distintos. También creo que el ambiente en general en el que se desenvuelvan. Por ejemplo, Miranda, fue impresionante el cambio que tuvo una vez que la cambié de escuela. En esa escuela, en esta escuela donde está, pues los profesores están más atentos, la escuchan más. Ella siente que puede conversar con ellos inclusive del tema de su papá, pero también de muchas otras cosas. Mientras que en la otra escuela donde estaba, se sentía completamente ignorada. Nadie estaba pendiente. Bueno, como les comenté, nadie sabía nada realmente de lo que pasaba emocionalmente con los jóvenes. Entonces, yo creo que el ambiente también influye mucho. Quizás ese cambio puede ser positivo. No todos los colegios son para todos los niños. Eso lo aprendí yo de Hardway, como le dicen aquí, o sea, de la manera más dura. Pero definitivamente creo que el ambiente con las personas que se rodee puede ayudar o desmejorar la personalidad o el duelo de alguien. Daniela, para cerrar este episodio, a mí me gustaría, él empezó el episodio en YouTube diciendo que él va a explicar qué es terapia. Y creo que la parte más complicada para quienes nunca han hecho terapia es entender qué van a encontrar en esa sesión con ese coach, con esa persona con la que van a compartir la situación que tienen y qué esperan de eso. Como para que la gente que hoy diga, ok, ¿me está pasando esto? Sí, tengo que ir primero yo como mamá, porque fíjate lo que pasa. Y en la mayoría pasa eso. Las mamás queremos proteger a nuestros hijos, mandamos a nuestros hijos a terapia y nosotros no vamos. Sí, en terapia, al menos desde la terapia abordada, desde la tanatología, el proceso es bastante confrontativo, no para discutir, pero no es, ven, siéntate, cuéntame lo que estás sintiendo y yo te voy a preguntar cómo te sientes al respecto. Que no digo que esto esté bien o mal, digo que es diferente este estilo terapéutico que la tanatología, donde generalmente la persona viene con dudas. ¿Estaré haciendo esto bien? ¿Me pasó esto y no sé por qué? Sentí tal cosa y no entendí por qué estaba pasando. Y juntos empezamos como a desmembrar este escenario. ¿Qué se puede esperar de un terapeuta o de ir a una terapia? Primero, la posibilidad de ser escuchado. Toda mi atención está enfocada solamente en ti durante el tiempo que dure la terapia. Una hora, una hora y media. Número uno. Dos, en ese tiempo no hay juicios de valor. Mis juicios de valor se quedan de la puerta hacia afuera porque yo no estoy aquí para evaluarte y para decir qué está bien, qué está mal, qué hiciste correcto o incorrecto. Yo estoy aquí para escuchar lo que tú tienes que decir y ayudarte a verlo desde un lugar distinto. Porque definitivamente en la vida las cosas son perspectivas. Y ustedes están viendo una cosa desde ese lado y yo, perdón, estoy viéndolo desde otro lado. Y mi trabajo es darte mi mirada. Es además decirte y mostrarte como un espejo. Fíjate, Mónica, que cuando me dijiste tal cosa frunciste el seño. Fíjate, Ralf, que cuando me dijiste tal otra te envalentonaste porque erguiste el pecho. María, es un poco mostrarles de, conseguirles de espejo. Y muchas veces confrontar. ¿Y por qué estás pensando esto? ¿Pero te has puesto a pensar que esto y esto y otro? Para darles perspectivas. ¿Qué debería ojalá alguien salir de cualquier sesión terapéutica con herramientas nuevas? Y esa herramienta puede ser simplemente una visión distinta de la forma en la que llegó. No voy a intentar amoldarte a mi manera. Porque yo no necesito que creas lo que yo creo. Yo necesito que amplíes la visión de lo que estás viviendo. Y al final, en el caso de la tanatología además, donde se trabaja duelos, es aprender a ver en medio de la tragedia, porque todo el mundo que viene a terapia de duelo viene por una tragedia. La hermosura que también hay dentro y en medio de toda esa montaña rusa de emociones. Ahí hay hermosura. Creces en empatía, creces en autoestima, en amor propio, etc. Eso es lo que debes esperar de una terapia de duelo al menos. Mira, la voy a robar. Me encanta la explicación. La voy a anotar. Mira, Daniela, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes. Un gusto. Un millón de gracias, María. Le voy a pedir tu contacto a Mónica. Gracias. Muchas gracias. Daniela, están viendo en pantalla sus redes sociales. Daniela, gracias por haber participado con nosotros en este episodio de Bajo Este Techo a través de nuestro Patreon. Mariale, de nuevo, gracias por darnos este escenario para poder explicar y para poder ayudar a todas las familias que están pasando por un momento tan doloroso y tan complicado. No, gracias a ustedes por permitirme estar acá. De verdad que ha sido un gusto y una experiencia enriquecedora. Yo creo que también porque el hablar de esto drena y creo que muchas personas se pueden sentir identificadas con parte o con todo de lo que hemos conversado aquí. Se les quiere. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!